Esta semana, Chur, se encuentra en la zona muerta europea, en la Bahía del Viento. Os abro el mapa para los que no sepáis dónde está. Aquí. En la Bahía del Viento. Esta semana nos ha traído lo que estáis viendo de fondo en pantal... Pantalla. ¡Oh! Tenemos telesto, es the best, tampoco el resto, por supuesto. Oye, si no tienes esto, jazte con ello. Luego tenemos agarres sellados de Ahamkara para Hechicero. Nah, nunca me han gustado. Luego tenemos protecciones ante O para Titán. Ah, he estado estupendo enchetadas. Ya no. Oye, por cierto, los guantretes a 66. Eso sí merece la pena. Luego, botas a 63. Y finalmente, guantretes... Ah, por cierto, eran para Cazador. Sí, o sea, me había equivocado con la clase. Y finalmente tenemos artista del escape para Hechicero. Que convierte tu granada de arco en un alma de arco sobrecargada. Mmm. Es decir, si vas a llevar la subclase de arco, como que ya puedes traer eso. Si equipas la rama adecuada. Pero bueno, aspecto de Ophidio. Aspecto de Ophidio. For the win, ¿vale? Para siempre. Siempre. Always. Tenemos, uh... Xenología, ¿vale? Para que podáis farmear un buen aspecto de Ophidio. Por favor, te lo juro, Chur. Todas las semanas, desde hace semanas, dámelo ya. Dios, y además ando re pobre de fragmentos de leyenda para que me haga esto, tío. Te lo juro. Oh, vale. ¿Sabes? ¿Sabes? Ahora me lo merezco porque venía con el pinche Hunter. No sabía que venía con el Hunter. Oh, Dios. Oh, Dios. Acabo de perder fragmentos. En fin, ahora pasamos al mapa de las pruebas. Esta semana el mapa es... Acantilado muerto. Prepárate para sufrir... No, espero de verdad que no esté tan horrible como la semana pasada. Spots hay menos spots al menos. ¿Vale? O sea, creo que había uno que espero que hayan arreglado. ¿Vale? Y ya está, ya está. O sea, sí. O sea, dudo que sea tan tedioso como el del fin de pasado. Bendiciones a todos en las pruebas. Con las recompensas, ¿vale? Os las comento una vez llegue al faro como todas las semanas. Ah, más bendiciones. Las necesitaréis. Espero que no tanto, pero ahí tienes unas cuantas por si acá. Para tu equipo. Ah, dile a tu madre que la quieres porque si no, no ganarás en las pruebas y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.